Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena, menguante Luna, luna, luna llena, menguante Anda muchacho a la casa y me traes la carabina Dents de fleurs Résil dents bruns Mains d'herbe Toi, nourrice subtil Tiens prêt pour moi des draps de terre et les dredons d'écuments cardés Couches-moi ma nourrice, je vais dormir Pose une lampe à la tête de mon lit Une constellation Celle qui t'oubliera Toutes sont bonnes Atténue un peu sa clarté Laisse-moi seule Écoute s'ouvrir les bourgeons D'en haut, un pied céleste te berce Et un oiseau te dessine quelques mesures Pour que tu oublies Merci Un message S'il appelle à nouveau Dis-lui de ne pas insister Dis-lui que je m'en suis allée La luna me está mirando Ay, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lame La luna me está mirando Ay, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Luna, luna llena Luna, luna llena Luna, luna llena Anda, luna llena Anda, luna llena Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina pa' matar ese gavilán Que no me deja gallinas gritar Gavilán Gavilán Gavilán